Bendiciones, bendiciones para todos ustedes queridos amigos, querida familia de Dios. Bueno, continuamos nosotros con el rezo del Santo Rosario en este mes tan importante mis queridos hermanos. Quiero decirles a ustedes y asegurarles que siempre los tengo en mil oraciones y ofrezco el Rosario por ustedes que se han convertido en mi familia en este canal de YouTube de Pulpito Digital de Mega Giga Bendiciones. Hoy tenemos un evangelio hermoso tomado de Lucas 12, 35-38 y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela, yo les aseguro que se recogerá la túnica. Los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra de Dios. Dichosos ellos, dichosos nosotros, dichosos todos los que seguimos al Señor. Mira lo que nos dice el Señor hoy, pero es firme. Estén listos, te pregunto, ¿están listos para recibir a Jesús? ¿Están listos para tener ese encuentro personal con el que es el Rey verdadero de nuestra vida? Rey de reyes, Señor de señores y médico divino. Bueno, hay que ponernos la túnica. ¿Cuál es la túnica? Revestirnos del Espíritu Santo. Y nos dice también el Señor, y mantener las lámparas encendidas. Quiere decir, encendida y prendida con el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sean semejantes a los criados que están esperando que el Señor regrese de boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Tenemos que estar listos, tenemos que estar en la espera, tenemos que estar en oración. Perseverantes en las buenas obras, en esos cambios de actitudes que muchas veces yo les he pedido a ustedes, mis queridos hermanos, que nos ha tocado hacer a ustedes y a mí, para poder nosotros revestirnos, revestirnos de buenos cristianos, de buenos hijos de Dios. Y miren lo que nos dice el Señor, cuando llegue, hay que abrir esa puerta. Dichosos, aquellos a quienes su Señor al llegar, encuentren vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y es lo que está haciendo Jesús, nos está sirviendo cada día, nos está escuchando, nos está ayudando, nos está fortaleciendo cada día. Sea en la medianoche, sea en la madrugada, por eso nos llama dichosos. Dichosos ellos, dichosos cada uno de nosotros, que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Una palabra llena de poder. Bueno, no se te olvide rezar el Santo Rosario y no solamente rezarlo o convertirlo en una adicción, sino en acción, que esto es fundamental para la salvación de todos nosotros. Y recuerda, mucho ánimo porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y mega, giga bendiciones para todos ustedes. Se les quiere mucho aprender, aprender ese fuego en nuestros corazones. Se les ama. Bendiciones. 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 Bendiciones.